¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Dale, dale! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡A la verga, rápido! ¡A la verga, rápido! ¡Ahí va, vámonos bien! ¡Hola! ¡Que saldrá, mando! ¡Aaah! ¡Ay, qué chingada, qué! ¡Ay, qué, qué! ¡Ay, qué, qué! ¡Aquí está con mi amiga Valeria! ¡Para que se acorde de mañana, güey! ¡Para que se acorde de mañana! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Edo, vente! ¡Aparece en el video! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Vamos a aparecer en el video! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Ai! ¡Vamos, Pueblo! ¡Es sencillo! ¡Si se ve una peda! ¡Esto es una peda, es sencillo, Juan! ¡Esto es una peda, es sencillo, Juan! ¡Es el carnal de Valeria! ¡Ya sigue! ¡Ya sigue! ¡Pues saltamos a Rocío! ¡Los vemos! ¡Los vemos a Rocío! ¡Saltamos a Rocío! ¡Woo! Falto yo ¿No te vas? ¿Por qué? ¡Pero sigues cargando! ¡No! ¡Agué! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero sigues cargando!